Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchís, hasta la noche una partida en formar equipo de 5 millones, partida rápida y bueno, vamos a ir con Devil Horn, nivel 122, nosotros somos el amarillo y a ver contra quien jugamos, vamos a dar un hola vamos a poner a hablar en equipo y bueno, vamos a jugar contra... este no tiene nombre, o un nombre que no se lee y contra HenryMider98 bueno, pues ahí tenemos un 5-2-2, ah bueno, recordad a mis suscriptores, espero que pongan un comentario y dejen like en este vídeo, entrarán para ese sorteo de los 10 caras de dado para poder participar del sorteo que está suscrito al canal, dejar un comentario y dejar un like en este vídeo y bueno, pues dicho esto, ahora sí, vamos a centrarnos a ver qué estrategia podemos hacer para ganar esta partida y a ver qué tal compañero tengo yo, por el nivel que tiene imagino que si es un estratega bueno, pues un 5 estático para el azul 4-2-6 para mi compañero, le toca jugar al verde 6-2-8 ahí tenemos un 5 estático para sacar ficha bueno, pues 6-3-9 para el azul mi compañero mi compañero también saca un 6-3-9 le toca jugar al verde 6-3-9 vamos a jugar así bueno, pues un 5-3-8 para el jugador azul le toca jugar a mi compañero le toca jugar a mi compañero va a sacar un 5 estático bueno, pues 6-1 para el jugador verde ahora vamos a jugarla así doble 6 para el azul 6-5, le toca jugar a mi compañero un 6-4-10 me toca jugar al verde 5-2 le toca jugar al verde 5-2 vamos a jugar así, le toca jugar al azul bueno, se fue a la ficha de su compañero le manda la ficha a su puta casa ese 6-1 para mi compañero me toca jugar al verde 6-2-8 bueno, pues 2-1 3-1 para el jugador azul doble 2 para mi compañero un 5 estático para sacar ficha doble 3 para el verde 6-3-9 ahí tenemos 6-4-10 5-6-11 para el azul 5-6-11 para el azul 6-2-8 para mi compañero bueno, pues nos hacemos una ficha del azul le mandamos la ficha a su puta casa 6-3-9 para el jugador azul le toca jugar al compañero le toca jugar al compañero que va a sacar un 5 estático 1-3 para el verde ya tenemos 5-3, vamos a jugar así 4-3-9 para el rojo 4-3-7 4-3-9 para el rojo vamos a jugar al 5-2 azul que va a sacar 6 y 4 a 10 5 y 2,7 para el jugador rojo para mi compañero le va a tocar jugar el jugador verde va a sacar 5-3 y bueno pues ficha mi puta casa así con 3 dobles bueno pues le toca jugar azul, a ver que es lo que hace 3-1 bueno pues se folla la ficha al rojo y le manda la ficha a su puta casa 4-3-7 para el jugador rojo le toca jugar al jugador verde va a sacar 6 y 2-8 ahí sacamos un 5 estático 3-1 para el jugador azul bueno pues se folla la ficha a mi compañero le mando la ficha a su puta casa le toca jugar a mi compañero bueno pues ahí consigo un 5 estático 5-2 para el jugador verde vamos a jugar vamos a jugar así le toca jugar a la azul un 3-1 bueno bueno pues doble 2 para mi compañero que le manda la ficha a su puta casa al azul vamos a jugar vamos a jugar así S4-2 vale vale vamos a jugar azul va a jugar azul y le toca jugar un compañero doble 2 ahí tiene 4-3-7 le toca jugar el verde un 3-1 bueno tenemos dos vamos a jugarlo así la azul que va a sacar 6 y 3-9 ahora tengo que jugar el azul que va a sacar 6 y 3-9 va a jugar al jugador rojo mi compañero va a jugar al jugador rojo va a sacar un 6 y 3,9 toca jugar el jugador verde 3,1 S5 estático para el jugador azul S5 para mi compañero S5,1 el verde va a sacar 4 y 2,6 S5,1,7 para nosotros, le toca jugar al jugador azul me va a sacar 4 y 3,7 le toca jugar el compañero 5 y 3,8 me toca jugar el verde ahí va a sacar 4 y 2,6 bueno, jugamos así 4,1 para S5 estático para el azul 5 y 2,7 para mi compañero el verde va a sacar 2 y 3,5 vamos a jugarla así voy a hacer 4,2,1 decido follarme la ficha y mandarme la ficha a mi puta casa me toca jugar a mis compañeros 6 y 5,1 me toca jugar el verde 4 y 1,5 ahí tenemos un 5 estático 6 y 3,9 para el jugador azul le toca jugar con mi compañero doble 3 bueno, pues 5 y 4,9 bueno, pues 5 y 4,9 ahí toca jugar el verde ahí tenemos ese 6,1,7 6 y 4,10 para el azul le toca jugar mi compañero 4 y 1,5 le toca jugar el jugador verde un 6 y 3,9 voy a tener que meter ficha vamos a jugar así un doble 3 para el azul ahí tiene 4 y 1,5 vamos a jugar el azul vamos a contar con esta doble 3 para el azul bueno, pues me folla la ficha y tiene que meter bueno, todavía no tendría que haber metido pero sí el de meterla ahí tiene 3,1 ahí toca jugar el jugador verde perdón, a mi compañero 5,1 ahora sí, ahora le toca el verde bueno, pues doble 4 para el jugador verde ahí tiene 1,2 bueno, he decidido meter la ficha vamos a jugar así 6 y 2,8 para el jugador azul decide meter ficha y contar 10 bueno, pues 6 y 1,7 para mi compañero le toca jugar al jugador verde va a sacar 6 y 2,8 ahí tenemos ese 5 estático para sacar ficha ese 5,1 para el jugador azul 2,1 para el rojo pero, ¿por qué come? bueno, pues 2,1 para el verde ahí sacamos ese 5 y 3,8 le toca jugar a mi compañero pues va a sacar un 3,1 le toca jugar al verde 5,1 bueno, pues ahí contamos el 6 y 1,7 5,1 para el jugador azul le toca jugar el jugador rojo va a sacar 5 y 1,6 5 y 2,7 para el jugador verde vamos a jugar vamos a jugar así 6 y 4,10 para el jugador azul bueno, pues doble 5 para mi compañero un 3,6 le toca jugar al jugador verde 4 y 1,5 5 y 2,7 para el jugador azul le toca jugar a mi compañero voy a sacar 4 y 1,5 4 y 2,6 para el jugador verde vamos a jugar así 6,5 para el jugador azul 4,5 para mi compañero le toca jugar al jugador verde 4 y 1,5 vamos a jugar vamos a jugar así a ver, es que sale un 4 hombre bueno, pues jugamos así 2,1 para el azul que se come la ficha el verde le manda la ficha a su puta casa 6,5 para mi compañero le toca jugar al jugador azul verde 5,5 estático lo ponemos aquí le toca jugar a mi compañero 5,2,7 bueno, pues 6,5 para el jugador verde no, 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 no ahí no quiero abrir vamos a jugar vamos a jugar así 5,4 para el jugador azul le toca jugar compañero 5,4,9 5,4,9 a ver, tengo que jugar al jugador verde 6,1,7 bueno, pues vamos a dejar 5,1 para el jugador azul le toca jugar a mi compañero ahí tiene 5,5 ahí tiene 5,5 ahí tiene 3,5 ahí tiene 5,5 le toca jugar al verde 3,1 vamos a jugar al azul un 5-1, ahí toca jugar al compañero, 5-4-9, ahí toca jugar el verde, 5-3, vamos a jugar así, ahí toca jugar azul, 5-4, bueno, 6-5 para mi compañero, le toca jugar verde, va a sacar 4-3-7, ahí tenemos 6-4-10, contamos con esta, y si le coma el verde me coma a mi también, bueno, por 2-1, me toca jugar al jugador rojo, mi compañero, vale, ahí meto otra ficha, 5-3-8 para el jugador verde, que se folla la ficha de su propio compañero, vamos a jugar así con esta, ahí tiene 3-1, el jugador azul, son malos el otro equipo, ahí comiéndose entre ellos, bueno, pues jugamos con esta, 5-1 para el jugador azul, me toca jugar a mi compañero, 4-4, a ver, saco un 1-2-3, bueno, saco un 2, acá saco de 1, que eso es complicado, bueno, pues 6-5-11 para el jugador verde, y me deja el camino libre, muy bien, así me gusta, y no me da un tiro en condiciones, hombre, bueno, jugamos así, 6-6-8 para el azul, me va a tener complicado sacar los unos, no me gustan que tengan fichas así, bueno, pues 4-2-6 para el jugador verde, y sacamos un 3-2-5, 6-5-11 para el jugador azul, me voy a meter por lo menos mínimo una, que al final se nos van, bueno, pues vamos a dejarlo así, bueno, pues vamos a dejarlo así, bueno, pues a la hora le toca jugar a mi compañero y a ver si consigue que meter una, aunque sea, bien, bien, bueno, toca el verde, vamos a ir poniendo así, 3-5 para el azul, bueno, ahí lo metemos en esa ficha, toca el verde, 6-6-3-9, bueno, ahí metemos una ficha por lo menos, 1-5 para el verde, ahí decide meter ficha, 1-5 para el verde, ahí decide meter ficha, bueno, ese 3-1 para el azul, le toca jugar a mi compañero, a ver si me saca un 1, y ahí está, bueno, ahí sacamos algún 3, hombre, bueno, pues el 3-1 no resiste, bueno, pues ahí, ya nos queda una ficha tira de 3, bueno, pues ahí cuenta 5 para el verde, menos 3 que nos quiere resistir un rato, 6-5 para el azul, y consigue llevar una ficha hacia la meta de su casa, y ahí mi compañero lo quiero, bueno, amigo, pues con estrategia, veis como será el chachis de estar, en caso de no comer al loco como hizo el otro equipo, recordad a mis suscriptores que hay un sorteo para el de 1 de septiembre de 2022, el sorteo costa 10 caras de dado, para poder participar en ese sorteo hay que estar suscrito al canal, dejar un comentario y dejar un like en este vídeo, y bueno, amigos, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la vista, familia.